En México y en todo el mundo, la lucha contra el consumo de drogas es una preocupación creciente. Este problema afecta a millones, especialmente a quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas ha designado el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La política mexicana contra el uso de drogas se centra en la salud pública y la seguridad, priorizando la inclusión social y los servicios de tratamiento y rehabilitación. Lamentablemente, la demanda de atención médica por consumo de drogas ha aumentado en México, expandiéndose a más estados y aumentando el uso de ciertas drogas. Los patrones de consumo de drogas en México varían por región. En el sur, predominan el alcohol, el cannabis y la cocaína. En el noreste, las metanfetaminas, el alcohol y la marihuana. Y en Baja California y Sonora, los opioides son los más comunes. Para combatir este problema es vital abordarlo desde una perspectiva preventiva, atendiendo las causas desde temprana edad y ofreciendo servicios de orientación, prevención y atención. La participación de la familia, la comunidad y la sociedad en general es clave para un enfoque integral. Con políticas públicas efectivas y programas de prevención y tratamiento adecuados, se puede trabajar hacia la erradicación de esta problemática. Gracias. Gracias. Gracias.